Hola tropa, ahora nos dirigimos en un colectivo y vamos hacia las Cataratas de Iguazú por el lado brasileño, una de las maravillas del mundo, que la naturaleza nos esconde. Vean. Bien, estamos aquí en las Cataratas de Iguazú, una maravilla que nos esconde el mundo, patrimonio de la humanidad. En el habla paraguaya, en guaraní Iguazú significa agua grande, por la cantidad de agua que lleva la Catarata. Esta Catarata proviene del río Paraná, atraviesa todo lo que es Brasil, une Paraguay y acaba en Argentina, en el Mar de la Plata. Ahora mismo estamos en el lado brasileño, esto es una maravilla, de verdad. Puedo sentir desde aquí el mejor de la naturaleza. Les invito a que vengan a conocer este gran ruso del lugar. Un saludo, gente. Si les ha gustado, suscríbanse al canal. Muy bien, tropa, como dice la tradición, voy a tirar una moneda, a ver si se cumplen mis deseos. ¿Sí? Ahí fue, un saludo. Hay un saludo. Ah, un saludo. ¿Sí? 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 Hay un saludo. ¿Sí? Estamos ante una de las maravillas del mundo. Aquello que vemos allá al fondo, todo aquello, se llama la garganta del diablo. La garganta del diablo se llama la garganta del diablo. Cataratas de Iguazú en el lado brasileño. La garganta del diablo se llama la garganta del diablo. La garganta del diablo se llama la garganta del diablo. La garganta del diablo se llama la garganta del diablo. La garganta del diablo. La garganta del diablo se llama la garganta del diablo.